¿La economía americana actualmente cómo la ves? Bueno, yo lo que veo, y es válido para Estados Unidos y para el resto del mundo, es que este ciclo económico es muy peculiar, en el sentido de que se está prolongando muchísimo en el tiempo, pero se está prolongando gracias a que es un ciclo de muy poca intensidad. O sea, si miramos el crecimiento económico acumulado desde la última crisis, pues es mucho menor que en cualquier otro ciclo, la demografía no está ayudando, la productividad no está creciendo, pero eso también está provocando que no se estén produciendo grandes excesos que en otros momentos llevan a que los bancos centrales tengan que subir los tipos y tirar del freno de mano con mucha fuerza esas circunstancias. No se están dando, no hay presiones inflacionistas, no hay un crecimiento del crédito desmesurado, entonces, aunque es un ciclo suave y más bien cutre, pero se puede seguir prolongando, que puntualmente, en el caso de Europa, que todavía es más suave, pues podemos ver cómo Alemania entra en un trimestre con caída, y bueno, se da la casualidad de que ha habido uno con crecimiento negativo, otro con positivo, otro con negativo, pero en el momento que Iles dos con crecimiento negativo, pues hablaremos de recesión, lo que pasa es que yo creo que hay que desestigmatizar la palabra recesión, o sea, como la última, la del 2008, fue tan dura, con una caída del PIB... Claro, ahora casi se tiene miedo a la palabra. A la palabra, pero si hablamos de una recesión como dos trimestres, donde tenemos caídas de una décima del crecimiento, pues no es una sensación muy distinta a la que tenemos ahora mismo en muchos sitios, o sea, que tampoco hay que rasgarse mucho las vestiduras.